Bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. El alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera Kernion, confirmó que ya tienen identificadas a las personas que tiraron animales muertos en Playa Miramar para realizar actividades de santería. El edil reveló que a través de videos que circularon en redes sociales fue como dieron con las personas involucradas y ahora solo esperan que la Fiscalía General de Justicia del Estado avance con las investigaciones y en un periodo no mayor a dos meses haya detenidos. Oseguera Kernion aclaró que no está en contra de ninguna religión, pero este tipo de actos, que involucre matar animales y luego tirarlos en el máximo paseo turístico, es algo que no se permitirá. Asimismo, resaltó que este será un acto que no quedará impune y los señalados irán a la cárcel. No queremos que vuelva a pasar, entonces vamos a poner el ejemplo, que el que lo vuelva a hacer va a sufrir las consecuencias. Que va a pasar esto, porque si te garantizo una cosa, lo más probable es que se vaya a la cárcel. Eso te lo digo. El Jardín de Niños, Eva Zámano de López Mateos, ubicado en Altamirá, tuvo que cerrar por completo y suspender clases presenciales durante siete días. Esto debido a que en la institución cuatro personas resultaron positivas a COVID-19. Mientras que en las escuelas de Tampico, el ausentismo es de hasta un 50%. Los papás han dejado de llevar a sus hijos por miedo a contagiarse de COVID-19. Rogelio Caballero, director de educación en Tampico, explicó que existe la libertad de que los padres de familia tomen la decisión de llevarlos o no a clases presenciales. Fernando Tobar, líder de locatarios del mercado Arguelles de Victoria, calculó pérdidas de más de 300 mil pesos durante las primeras 17 horas sin energía eléctrica en el mercado. Señaló que el área más afectada fue la de las carnicerías y restaurantes, los cuales han sufrido por ventas casi nulas y alimentos que se echaron a perder. Dijo que al menos 60 negocios fueron afectados directamente por este apagón. E hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que haga las reparaciones correspondientes y puedan regresar a trabajar. Con más de un millón de toneladas molidas, el ingenio Mante del grupo Pantaleón dio por concluido el ciclo de molienda 2021-2022, en el que se registró el mejor rendimiento a nivel nacional, en pureza de la caña, pero paradójicamente también fue uno de los peores en cuanto a rendimiento de campo, que son las toneladas producidas por cada hectárea cosechada. La zafra en Mante es la principal actividad económica y de ella viven directamente más de 4 mil familias, pero se ve beneficiado todo el municipio al ser una actividad cuyo valor de cosecha supera los más de mil millones de pesos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su pésame a las familias de los 50 migrantes que fallecieron asfixiados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. En Palacio Nacional, López Obrador indicó que desde ayer apoyan a las familias de los 22 mexicanos que perdieron la vida dentro del tráiler para la repatriación de los cuerpos. El mandatario calificó el hecho como una verdadera desgracia. Esto es increíble. Durante la jornada de vacunación infantil contra COVID-19 de este martes, se registró una balacera afuera del Centro de Salud Francisco I. Madero en la ciudad de Puebla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado informó que hubo personas lesionadas y que ya se busca a los responsables. En tanto, paramédicos informaron que dos niños y dos adultos resultaron heridos. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien. Expreso y La Razón